Israel reaccionará con más fuerza, si jamás ataca desde Gaza. Una nueva ola de violencia se produjo en la franja de Gaza que costó la vida a cuatro palestinos. Foto, AFP, Xerón Facebook, Xerón Twitter, Xerón G, Xerón LinkedIn, Xerón E-mail, Xerón Pinterest, Xerón Tumblr, Xerón WhatsApp, Xerón SMS, Xerón Facebook, Xerón Twitter, Xerón Vía E-mail, Xerón WhatsApp, Jerusalén, indefinido. AFP Israel reaccionará con mucha más fuerza, contra jamás y el movimiento islamista continúa con sus disparos de cohetes desde la franja de Gaza hacia el Estado hebreo, advirtió el viernes el ministro israelí de defensa, Avidor Lieberman. Si jamás continúa con sus disparos de cohetes, Israel reaccionará con mucha más fuerza de lo que ellos, los dirigentes de jamás piensan, avisó el ministro en un comunicado. Tres proyectiles fueron lanzados el viernes por la noche de la franja de Gaza hacia el territorio israelí, dos de los cuales fueron interceptados en vuelo, anunció el ejército israelí en un comunicado. El ejército no precisó donde explotó el tercer proyectil. Según la radio pública israelí, alcanzó un campo en territorio israelí sin causar víctimas ni daños, mientras la aviación israelí continúa sus ataques en la franja de Gaza, donde cuatro palestinos murieron. Por su parte, el enviado especial de la ONU para Oriente Medio, Nikolai Miladenov, pidió el viernes a Israel y al jamás alejarse del precipicio, luego de una ola de violencia en la franja de Gaza que costó la vida a cuatro palestinos. Cada quien en la franja de Gaza debe alejarse del precipicio, no la semana próxima, no mañana, inmediatamente, escribió Miladenov en su cuenta Twitter. Los que quieren provocar una guerra entre palestinos e israelíes no deben lograrlo, agregó. Aviones y tanques israelíes bombardearon este viernes objetivos militares en toda la franja de Gaza. En respuesta, disparos contra tropas israelíes cerca de la frontera con este enclave palestino, indicó el ejército en un comunicado. Los tiros contra los soldados israelíes ocurrieron durante, violentos disturbios a lo largo de la valla de seguridad que marca la frontera entre Israel y la franja de Gaza, afirmó el ejército. En total, cuatro palestinos perdieron la vida. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dos palestinos murieron cerca de Han Yunis, en el sur de la franja de Gaza, durante un ataque contra un puesto de vigilancia de Hamas, el movimiento islamista que gobierna en Gaza. Otro murió en el este de la ciudad de Gaza, según la misma fuente. Un cuarto palestino fue abatido por el ejército israelí en Rafah, también en el sur de este enclave palestino. Los disparos se produjeron durante, las violentas protestas a lo largo de la valla de seguridad presente en la frontera entre Gaza e Israel, aseguró el ejército israelí, en respuesta al anuncio de dos palestinos muertos hecho poco antes por el Ministerio de Sanidad gazatí. Empresa china propone reconstrucción de tren Encarnación, Artigas Hormigolandia, un trabajo de hormigas. Obispo pide a Morales acatar referendo que rechazó su reelección. Presentan equipos nacionales para el Suda Junior Fed Cup. Médicos locales recibirán actualización en diabetes.